Es momento de recordar, es momento de volver a soñar, a creer y a hacer posible lo imposible. Dumbo nos va a volver a hacer soñar y a creer en todo lo mágico. Escenas como de horas y épicas que vimos en 1941 con el clásico. Aquí les voy a dejar mi comentario para que se animen a verla en cine porque vale la pena ver y armen plan con su familia, amigos, novios, con el que sea. Walt Disney Pictures nos devuelve a la infancia para recordar uno de los mejores clásicos animados. Para esta nueva cápsula de que ver en cine les traigo varios datos curiosos de que inspiró a Disney a hacer esta historia en 1941 que realmente es una historia bastante trágica que les voy a contar más adelante. Y sí, está de regreso el elefantito que es atacado por bullying y ridiculizado por sus orejotas. Pero este defecto lo convierte en su mayor fortaleza. Esta historia llena de nostalgia se convierte en un éxito en los años 40. Y resulta ser un milagro financiero para Disney porque películas como Pinocho y Fantasía habían generado grandes pérdidas. Y adicional porque se había estrenado muy poco antes de que Estados Unidos entrara a la Segunda Guerra Mundial. Esto en su momento había afectado en todas las taquillas a nivel mundial. Pero aún así recaudan el doble de lo que en su momento habían llegado a invertir. 78 años después vuelve a las salas de cine. Sí, un montón de años ni siquiera mis padres existían y la van a poder volver a ver en todas las salas de cine y ya, ya, ya la encuentran. Pero a diferencia de otros live action que ya hemos visto como Cenicienta, Alicia en el País de las Maravillas, El Libro de la Selva, entre otros, que son criados muy similares a la historia original, pues ésta rompe con todos los aspectos y es un poco más moderna. Tiene más imaginación, creatividad, llena de magia, fantasía, majestuosidad y sueños. La original termina con el elefante volando gracias a sus enormes orejas y ésta empieza con eso. Me gusta de esta adaptación que fueron tomados elementos, escenas y valores muy significativos de la clásica que al pasarla o volverla a ver en este 2019, pues como que genera un poco más de emoción. Con el tiempo nosotros vamos olvidando, pero yo la, por ejemplo, yo la vi la noche anterior, la encuentran en YouTube, dura tan solo una hora entonces llegar como con todo esto fresco a las salas de cine hace que le pongas más atención, más detalle entonces es muy chévere, por ejemplo, yo recomendaría o recomiendo que lo hagan antes de ir a verla. Me gustaría saber de ustedes qué es lo que más recuerdan de esta versión de 1941. Yo recuerdo, he recordado muchísimo como al ratoncito y como su traje, los elefantes rosados del sueño Ustedes, por ejemplo, cuéntenme aquí abajo qué es lo que más recuerdan de esta versión. Aunque para quienes amenicen apegados como a la versión original, no se vayan a llevar a la cabeza de que quieren encontrar lo mismo porque si van a ver muchos cambios y en especial con los personajes. Dentro de lo que verán en común es ese amor incondicional entre la mamá y el hijo. En la primera más de uno tuvo que haber llorado cuando separan a la mamá Jumbo de Dumbo entonces es una parte muy nostálgica y esto lo sí que sí lo van a volver a encontrar así que prepárense para los nostálgicos, aquellas mamitas y niños realmente son escenas muy conmovedoras. Las películas de Disney lo que más me gustan son como esas enseñanzas y valores que te dejan por ejemplo les podría decir con esta que si tú tienes a tu mamita todavía o a esa persona que te cuida, cuídala y preocúpate por ella. Es la persona que siempre te colocará en el primer lugar y es capaz de hacer lo que sea por ti y aunque no sea perfecta, tenle paciencia, compréndela, escúchala y ante todo respétala. Otro de los temas muy importantes que van a ver en común es el valor de la amistad. La primera versión se ve reflejado por un ratón y ya en esta los vemos en unos niños que son el principal desenlace de la película. Y con relación a esto, nunca subestimes la inteligencia de un niño. Puede ser más inteligente de lo que ustedes imaginan. Muchas veces son juzgados porque son pequeños, son callados y Dumbo les va a dejar una gran reflexión y moraleja. No dejes jamás que alguien te diga que no puedes o que no crees en lo que eres. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con los datos curiosos. Este primero me generó un gran impacto porque Disney se inspiró en una historia real. Pero este elefante no tenía las orejas gigantes, sino era considerado uno de los más grandes del mundo. Se llamaba también Jumbo, pero a este lo mataron. Una historia demasiado trágica que no se parece en lo absoluto a Dumbo. Este elefante fue capturado en África y sufrió mucho en vida tras su paso por zoológicos y circos. En 1865 en Londres era una gran atracción para los visitantes en el día a día y debía llevar en su lomo todos los días a un gran número de personas. Pero en las noches padecía grandes ataques de rabia al punto de destruir lo que encontrara con sus propios colmillos. El elefante murió con tan solo 24 años, que esto es muy poco para estos animales. Tras hacerle una investigación, Richard Thomas, que es un arqueólogo del Reino Unido, murió tras ser atropellado por un tren en un pueblo canadiense, en un accidente rodeado de mucho misterio. Esta es una trilogía para Danny DeVito y Tim Burton, puesto que él ya había sido director de circo en dos películas pasadas. Los vimos en Batman Returns, tenía una compañía cirquerce y repite también con Michael Keaton. Él solía ser el pingüino y Michael Batman. Ahora hubo un giro, él es el bueno y el otro es el malo. Luego hicieron el gran pez Big Fish, donde interpretaba al maestro de ceremonia. Will Smith iba a ser parte de este live action, pero rechaza la oferta porque lo veremos en el live action de Aladdin. Cuentan por ahí que Tim Burton puso de condición para dirigir a Alicia en el País de las Maravillas, que le dejaran dirigir Dumbo a futuro y realmente lo logró. Tim Burton está dirigiendo. Él entiende outsiders, personas que no se encaja. Vulnerable souls como Dumbo. Es una historia poderosa, universal. Todo es posible. Lo reaffirma que individualidad es un buen pick. No necesitas ser perfecto, ser loved. ¡Dumbo! Esta ha sido una nueva cápsula de qué ver en cines. Espero sus comentarios si ya vieron la película, qué les gustó, qué no les gustó. Me encanta debatir con ustedes y me encantaría saber, además de los live action que vienen para este 2019, cuál es el que más genera expectativa para ustedes, cuál es el que más les llama la atención verla. Soy Maritza Arisa y nos vemos en todas las redes sociales, por Instagram, por Facebook. Me encanta que me acompañen. Un besote para todos y ¡chao! ¡Fly Dumbo! ¡Fly! ¡Fly!